Bueno, contanos cuál es la situación y cómo es el reclamo. Estamos reclamando mejoras salariales. Venimos hace rato pasándolo mal. Y esto con la pandemia lo pasamos peor. Son años que estamos pasándola mal por el tema del sindicato que tenemos. No nos apoyan en nada. Son, tiran para la patronal. Siempre negociaron para ellos, para sus bienes propios y para la empresa, para el trabajador, nada. Así que llegó un momento que ya venimos con este segundo paro, pidiéndole a la empresa que negocie con nosotros. No con el sindicato. Todos los trabajadores. Nadie nos representa a nosotros. No queremos saber más nada con el sindicato. Y así que acá nos amenazaron que cerraba. Y así que acá estamos firmes. Adentro no salimos. Si nos echaron, acá adentro no vamos a morir. Ya estamos cansados, la estamos pasando muy mal. Muy mal la gente. Así que seguimos así con este paro y hasta que no logremos tener un diálogo con la empresa. Porque ya nosotros le mandamos la carta a lo que nosotros queremos cobrar. Un papel donde están todos los montos, lo que queremos ganar para el esfuerzo que hacemos. Y así que esperando que nos llamen para una contestación a ver si van a arreglar lo que le estamos pidiendo. ¿Cómo es la situación salarial? ¿Cuánto le vienen pagando más o menos en el promedio? 20.000 pesos. 20.000 pesos por quincena. Y nosotros no nos sirve eso. Pagamos alquiler, pagamos luz, agua, todas las cosas. Y no nos alcanza de más que arranca la escuela el lunes. Hay compañeros que ni le alcanzó ni para comprar ni un par de zapatillas. Así que para los hijos que tienen que entrar a la escuela. Así que estamos mal, mal. Si no, no hubiéramos llegado a esta instancia. Si no, nosotros somos gente trabajadora. Nunca hicimos quilombo, nunca hicimos nada. Pero tiraron tanto de la soga que ya la cortaron y no se puede más. Llegó, todo tiene un límite. Tengo una consulta. ¿Cómo es la situación? Hoy el precio de la carne se dispara todo el tiempo, permanentemente. ¿Cómo es la situación laboral? ¿Cómo usted ve que está en la estrés? ¿Y qué es lo que le reclaman que deberían cobrar a usted como laburante? O sea, para la cantidad de animales que hacemos, te voy a explicar un pequeño coso. Nosotros viene un aumento del 5%. A nosotros nos dan el 3%. Y el 2%, para llegar al 5%, nos meten 100 animales más. Y ahí ellos completan, ¿no? Y las paritarias, ¿cómo vienen? No se negocian, son paritarias nacionales y se tienen que respetar. Y acá no, el sindicato te negocia con la empresa. Hace varios años ya, de varios años. Imagínense cuando estaba Macri, que ellos la estaban ganando re bien, no hacían ese juego. Y el sindicato la apoyaba, nos llevaban 4 o 5 personas adentro con ellos. Y si vos le decías, no, no quería eso, te terminaban echando. Porque el sindicato y la empresa eran los mismos. Y llegó un momento que nos cansamos de que nos echen a todos los compañeros. Y acá estamos firmes de nuevo. ¿El paritario y el secretario? El paritario, el secretario general que tenemos da vergüenza. No tira a la gente, no ayuda para nada. Así que por eso pedimos la renuncia del sindicato y queremos una mejora salarial para todos los compañeros que estamos pasándola muy mal. Te hago una consulta. ¿Cómo iniciaron las medidas de fuerza? ¿Qué tipo de medidas de fuerza están haciendo? ¿Cómo están ustedes haciendo los turnos? Nosotros arrancamos ayer, 7 de la mañana. Trabajamos de las 4 hasta las 7. Los turnos de postada y turnos de faena. Después se cortó todo. Se cortó todo y sí, estamos cansados. Cansados, cansados, diversos. Cansados porque antes te traían una consideración obligatoria que te la traen de ahí de San Nicolás. Que el de San Nicolás, el que está en el Ministerio de Trabajo es abogado del sindicato. Es toda una red acá adentro que vos de acá del pueblo no podés salir. Vos querés reclamar algo acá en San Nicolás, en Ramallo, en Arrecife. Es toda una red que nunca el trabajador va a poder conseguir algo. Así que la federación vino y las palabras las lleva en el viento. Ya vino la otra vez y habíamos hecho una mesa de diálogo. Le empezamos a reclamar lo que queríamos y la empresa no nos quise saber nada. Porque le empezamos a pedir lo que nos correspondía y nos cortó la mesa de diálogo. Supuestamente dice que legalmente tenía que entrar el secretario general porque legalmente le pertenece. Pero siempre me quedó la duda. Nosotros le empezamos a pedir lo que queríamos y a ellos les conviene el sindicato, que el sindicato siempre arregló para ellos. Así que... ¿Y vos ahora cómo están haciendo? ¿Van a permanecer adentro de la planta? Ahora permanecemos adentro de la planta hasta que podamos llegar a una negociación. Ya les dimos el papel de lo que queremos cobrar y... ¿Eso es a la empresa? A la empresa se lo pasamos. Si ellos nos quieren, nosotros queremos acá. Ya nos amenazó que la empresa se cierra. Así que con más razón nos quedamos acá adentro. Y no sabemos qué es lo que va a pasar porque estamos muy cansados ya. Cansados, cansados. ¿Tengo una consulta? Ustedes mayoritariamente viven acá en Pérez Millán. Acá están todas las familias. Sí, afuera tenemos toda la familia con nuestros hijos. Gente del pueblo. Gente del pueblo. Apoyándonos porque esta jugada la hacen siempre. Siempre que amenazan que van a cerrar. Siempre no amenazan que nos van a echar. Y siempre tenemos que cerrar los ojos, agachar la cabeza y seguir trabajando por moneda y la miseria que estamos ganando.